¡Suscríbete al canal! Y yo les voy a estar enseñando lo que andré haciendo por estos patrones para que ustedes se puedan sacar esta ruleta y esta arma volútil por pocos diamantes, ¿vale gente? Pero antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo este tipo de contenido. Por favor suscríbanse y activar la campanita para que yo te les avise cada que son de un nuevo video y ahora sí vamos a seguir con esta información. Si quieres reclamar rugos, gemas, fichas y diamantes busca en Google VGH de ese club e ingresa a la primera opción de Home. Una vez aquí seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de rugos, gemas o cosas que necesites, yo las voy a estar sorteando y regalando. Y bueno gente, en efecto les voy a estar enseñando a continuación lo que vendrá siendo pues esta cuestión, ¿vale? Lo que vendrá siendo la ruleta mágica, con lo que vendrá siendo pues esta grosa evolutiva que la verdad pues está bastante genial. Pero bueno gente, antes les agradecería si por favor pueden venirse a suscribir a mi canal secundario, aquí lo pueden estar observando. Canal en el cual voy a estar recibiendo oídos un poco más humorísticos y más divertidos en los cuales pues voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch. Así es gente, estoy haciendo directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar en lo que vendrá siendo pues este canal secundario. Se los voy a dejar en la descripción y también pues mi canal de Twitch se los voy a dejar ahí, ¿vale gente? Ahora sí vamos a ver lo que vendrá siendo pues estos patrones y toda la vaina relacionada a esta grosa evolutiva. Y bueno gente, aquí pueden estar viendo lo que vendrá siendo pues la grosa evolutiva, aquí la pueden estar observando, principalmente lo que vendrá siendo pues el diseño, ahí la pueden estar viendo. En cuanto a lo que vendrá siendo pues los atributos, como saben ya se ha confirmado que los atributos van a ser pues los mismos de la gran mayoría de lo que vendrá siendo pues las armas evolutivas. Que vendrá siendo pues esta de 2 de velocidad de disparo y 1 de velocidad de recarga o 1 de daño, ¿vale? Gente, normalmente suele Garena traer las armas evolutivas con lo que vendrá siendo pues velocidad de disparo y daño. Y muy probablemente esta grosa pues tiene lo que vendrá siendo pues el doble de velocidad de disparo y lo que vendrá siendo pues 1 de daño. ¿Vale gente? En este momento no puedo acceder a lo que vendrá siendo pues mi cuenta de Región Sur. Sigue existiendo el mismo problema a pesar de que ya actualicé el emulador y toda esta vaina. Entonces no sé realmente ahora sí cómo solucionar esta vaina. Si alguien puede ayudarme, dígame en los comentarios. Pero bueno gente, les voy a tratar de enseñar más o menos la ruleta, cómo estaré llegando y cuáles serían los patrones. Y pues bueno gente, básicamente esta vendrá siendo pues la ruleta mágica que estaré llegando. Aquí la pueden estar viendo más o menos los que estén en Región Sur. Ya la tienen disponible en este momento cuando sube este video. Y los que son de Región Norte pues va a estar llegando aproximadamente a eso de la medianoche hora colombiana. 11 de la noche hora mexicana. Aquí pueden estar viendo lo que vendrá siendo pues esta ruleta. Y lo ideal sería gente, eliminar lo que vendrá siendo pues los siguientes patrones que les voy a mostrar. Pero bueno gente, antes como siempre lo que vendrá siendo pues dos recomendaciones. Para que tanto los patrones como para que la ruleta les sea mucho más fácil de conseguir. Son las dos recomendaciones de siempre, las más importantes. Y que siempre condicionan lo que vendrá siendo pues los eventos del juego, como saben. Que la primera recomendación consistiría en no haber recargado durante las últimas 24 horas. O no haber recargado durante lo que vendrá siendo pues la última semana. Bueno, ustedes como saben, arena en lo que vendrá siendo por los eventos. Entre menos hayan recargado ustedes durante los últimos tiempos. Pues muchísimo más fácil y muchísimo más sencillo van a ser pues que les salga lo que vendrá siendo pues los eventos. Entonces si ustedes no han recargado últimamente. Va a ser mucho más fácil de que les salga. Y que les funcione lo que vendrá siendo por los patrones que les voy a mostrar a continuación. Vale gente, esa sería la primera recomendación. Mientras que la segunda recomendación sería directamente dar el primer giro de nueve. Con la menor cantidad de diamantes posible. Vale gente, lo ideal sería que lo hagan con directamente nueve diamantes. Que ustedes tengan disponibles. O máximo quince diamantes al momento de dar el primer giro de nueve. Porque como saben también arena tiene mucho en cuenta lo que vendrá siendo pues la cantidad de diamantes que ustedes tienen al momento de dar el giro. Para lo que sería pues este tipo de eventos. Vale gente, entonces esas son las dos recomendaciones que yo les doy. Y ahora sí vamos a ir con los patrones. Que el primero consistiría en eliminar estas dos casillas de aquí. La casilla que está justamente en la esquina inferior izquierda. Y la que está inmediatamente al lado derecho de esa misma. Que serían estas dos casillas que están aquí. Ahí las pueden estar observando que las estoy señalando en el mouse. O ya se las muestro en la parte de por acá un poco mejor. Sería básicamente estas dos casillas de aquí. Las que tendrían que eliminar para el primer patrón. Vale gente. El segundo patrón consistiría en otra vez eliminar lo que vendrá siendo pues la casilla inferior izquierda. Pero ahora tocaría eliminar como segunda opción lo que vendrá siendo pues la casilla que está inmediatamente arriba de esta. Entonces serían estas dos de aquí. Ahí las pueden estar observando. Estas dos serían las casillas que tocaría eliminar para el segundo patrón. Que este suele servir más o menos en algunas ocasiones. Pero los que más suelen servir sería el primero que ya se los acabé de enseñar. Y el último que les voy a enseñar a continuación. Que consistiría en eliminar las dos esquinas inferiores. Que sería esa de aquí y esa de acá. La esquina inferior izquierda y la esquina inferior derecha. Ambas esquinas serían las que tendrían que eliminar para lo que está siendo pues este tercer patrón. Y suele funcionar bastante. Sinceramente ya me han salido muchos premios con este patrón de aquí. Y yo como les repito les recomiendo estos dos de aquí. Y este, o sea el primero y el tercer patrón para que ustedes eliminen y que les sirva. Igualmente si ustedes prueben algunos de estos patrones. Si ustedes les funciona alguno de estos patrones. Díganlo en los comentarios para que nos ayudemos y tengamos claridad entre todos. Y si ustedes han utilizado otros patrones que puedan servir también. Déjenlo en los comentarios para que si nos ayudemos entre todos. Para esta nueva ruleta que acaba de llegar. Para esta ruleta que realmente está muy buena. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó. Pues pueden dar al botón de me gusta, suscribirse. Activar la campanita. Pueden seguirme en Facebook, en Buya, en Instagram. Recuerden que tengo un canal secundario. Tengo un canal de TikTok. Y que ahorita cada que hay un momento disparando en la agenda semanal. Además de que hago directos casi todo en Twitch. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau!